Hola ¡Bella vista! Que ahora lo entiendo... La estrella manvina. La estrella manvina también. No, no. ¡Bella vista! Saludos de toda la gente. ¡Duerte! ¡Gracias! Me dices te amo, me dices te quiero, dices que me extrañas, dices que me sueñas y tienes tu dueña Me dices te amo, me dices te quiero, dices que me extrañas, dices que me sueñas y tienes tu dueña Todavía yo recuerdo el día en que te conocí Es el vestuario nuevo Te van a criticar ya por tu vestuario Me van a criticar, pero mira Me pueden copiar las ideas, pero nunca el talento Me pueden copiar Me pueden robar las ideas, pero nunca el talento Besos ¿Quién dice él? Yo digo, porque es fácil de copiar, pero las ideas Se quita el interno Se quita el interno Se quita el interno Pues Elena, vamos a buscar dos minutos de tu vida Experiencia buscando en YouTube Y no copiando los que me gustan ¿Dónde? Que en la ropa nomás La ropa, coreografía, estilo, palabras, animación ¿Qué por ejemplo dice la palabra? ¿Como no? Palabras que se usan en el ciudadano de la soltera ¿Cuál es? ¿Es cierto que las rubias son mejores que las corochas? ¿Hastán bateco? Yo hago, digo lo que escuché de mi casa ¿Hastán batepeas ahí mi papá? ¿Por qué? ¡Jajaja! ¿O pean viola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!